Hola madridistas, es que me entra la risa, es que no se puede, es que no se puede hablar, no se me entra esto Hola madridistas y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal Es que esto no puedo hacer, esto no puedo hacer Hoy tenemos una invitada especial, que es la prima, una de las primas de mi novio Y vamos a hacer el tag del futbolero, va a leer unas preguntas y las voy a ir contestando Va, presentación libre Hola, me llamo Jennifer Y yo entré poco a mi cumpleaños, felicitadme chicos ¿Qué día era? El día 6 de julio ¿6? Sí ¿Cuál es tu equipo favorito? El Barça ¿Cuál es el jugador preferido de tu equipo? Madrid ¿Eres simpatizante de tu club? Sí, del Valladolid, equipo de mi ciudad ¿Jugador favorito que aún esté en activo? Que aún esté en activo, pues Madrid ¿Cuál es el jugador favorito que esté retirado? Casillas ¿En qué te gusta que se destaque un futbolista? Regate ¿Entrenador favorito? ¿Entrenador favorito? A día de hoy, fíjate, me quedo con Klopp o con Xevi Alonso ¿Liga favorita? La Premier Es la mejor Liga del mundo, la inglesa ¿La mayor decepción? Clubers ¿La mayor decepción a nivel de clubes? Pues seguramente haya sido el 4-0 que nos metió el otro día al Manchester City O bueno, la Supercopa de España contra el Barça también Que perdimos, no sé si fue 4-1 Una de las dos ¿Cuál es tu selección favorita? Aparte de España, Brasil ¿Y el jugador favorito de la selección? De España Tengo dudas, eh De Españita De Españita, de Españita A ver, es que si digo uno del Madrid Va a quedar como muy fanática Rodri Y de Brasil, Vinicius ¿La mayor decepción con la selección? El último Mundial La eliminación contra Marruecos ¿Qué no te gusta del fútbol actual? Todo el tema del arbitraje Es malísimo Sobre todo en España Hay algunas reglas que no se entienden ¿Me puedes decir lo que tú cambiarías del fútbol? Las pérdidas de tiempo Y bueno, a todos los árbitros A todos los árbitros de España Pero sobre todo las pérdidas de tiempo Ya está